revelan la historia de Roland, el niño que creían poseído por el demonio y que inspiró a El Exorcista. Pocos lo saben, pero una de las películas más perturbadoras de la historia, El Exorcista, estuvo basada en un caso real. Para muchos, es una de las experiencias más extraordinarias y perturbadoras que hayan ocurrido en los últimos años. Todo lo ocurrió a un chico de 14 años, el cual vivía en Estados Unidos. Él comenzó a vivir fenómenos paranormales, cosas realmente terribles. Es por eso que hasta la iglesia aseguró que estaba poseído por el diablo. Su posesión era tan brutal que tuvo que ser sometida entre 20 a 30 exorcismos, los cuales fueron realmente muy oscuros, ya que la habitación se llenaba de gritos. El niño vociferaba groserías y decía extrañas frases, dichas en latín, un idioma que él nunca había estudiado. Ahora bien, al poco tiempo, un chico que vivía cerca de ahí, llamado William Peter Blatty. Escuchó esa historia y se le quedó tan metida en la cabeza que cuando se volvió un escritor y guionista famosa, decidió publicar una novela basada en el caso, llamada El Exorcista. Ahora bien, ¿qué le pasó realmente a Roland? Bueno, según reportes, él comenzó a escuchar extraños sonidos que venían de las paredes de su habitación. Esta, tan solo días después de la muerte de una persona cercana a él. Ella era su tía, con la cual llevaba muy buena relación, pero también ella es quien lo había metido en el ocultismo. Con ella, Roland, había aprendido a ocupar la tabla Ouija. Ahora bien, según las investigaciones, los intentos del chico por contactar a su tía con la Ouija son los que habían provocado los fenómenos paranormales. Y es que no solo eran ruidos, se veían cosas moviéndose solas. La cama de Roland se sacudía fuertemente y luego los pisos se marcaban con profundas huellas, sin ninguna explicación. Como si alguien moviera por ahí algo extremadamente pesado. Fue tratado primero por médicos, después por psicólogos, incluso por psiquiatras, pero nada. Fue entonces que la familia, que ya no podía más, se acercó a la iglesia católica. Y tras una investigación, la iglesia católica llegó a la conclusión de que el chico sufría una posesión demoníaca. Es por eso que tenían que exorcizarlo. Ahora bien, serían sacerdotes y les tomarían el caso por su cuenta. Uno era Raymond Bishop y el otro, William Bauder. William para ese momento tenía 52 años, era veterano de guerra y tenía vasta experiencia en religión. Cuando él revisó el caso de Roland, quedó realmente perturbado. La cruz que llevaba fue rasguñada y vio objetos volar por los aires, incluso agua bendita. Todos los rituales de exorcismo duraron casi dos meses, de marzo a abril de 1949. El exorcismo era terrible. El chico se convulsionaba violentamente, luchaba y peleaba. Se movía tan fuerte que tenía que ser controlado por varios hombres. Luis escupía las imágenes religiosas, golpeaba las manos de los sacerdotes, se retorcía y estremecía cuando lo rociaban con agua bendita. Y todo el tiempo luchó y gritó, una voz casi diabólica. En ese momento, el padre William le exigió al demonio que se identificara y que dejara al chico. El demonio no quiso hacerlo y dijo que estaría con el chico hasta el final. Todo terminó cuando en la última sesión, la cual fue terrible, una voz que nunca habían escuchado comenzó a salir de la boca de Roland, en la cual se escuchaba. Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno Satán. Y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ya, 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 instantes después, Roland se despertó y le dijo a los sacerdotes que el arcángel San Miguel había luchado para poder salvarlo y liberarlo y que el demonio se había marchado. Ahora bien, al día de hoy, muchos ponen en duda esta historia. Creen que pudo haber muchas mentiras, muchos engaños, incluso mucha imaginación y fanatismo. Otros, en cambio, creen que el caso fue real y que es realmente muy perturbador. ¿Qué fue de Roland? Bueno, aunque no se ha revelado completamente mucho de él, se asegura que vivía hasta los 86 años, que murió en 2020 y que terminó siendo un importante ingeniero aeroespacial para la NASA. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? Según expertos, el exorcismo sí se realizó y fue brutal. Pero lo que no saben es si realmente el chico estaba poseída o no lo estaba. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Gracias!